De favor a ustedes, queridos estudiantes, luchen, aprovechen el tiempo. Muchas veces cuando uno ya es grande, ya es adulto, hasta ahí dice, mejor hubiera estudiado. Pero muchas veces es un poco difícil ya. Ya que tienen esa oportunidad, demuestra a la comunidad, demuestra a sus papás que todo se puede en la vida. Y también, yo nunca he tenido envidia de nadie. Yo me siento orgulloso cuando me entero de que en la comunidad hay tantos profesionales. Como ejemplo, tenemos al ingeniero Aníbal García, él es ingeniero desde la comunidad. Tenemos al doctor Henry, ya tenemos ingenieros, ya tenemos doctores en la comunidad. Este es el progreso, este es el desarrollo de una comunidad. Y estoy seguro si ustedes van a seguir luchando, en un tiempo ustedes serán grandes profesionales. Necesitamos psicólogos, necesitamos abogados y tantos profesionales necesitamos en nuestra comunidad. Ya que hay oportunidad, porque cuando nosotros estudiamos no había tanta oportunidad. Ya apenas logramos cerrar nuestra carrera del nivel medio, porque ya no había oportunidad de seguir, aunque uno tenga las ganas y las voluntades, ya no se puede. Porque el factor económico también es algo fundamental. Así que, ánimo queridos estudiantes, yo ojalá que dentro de unos 10 años sean doctores, licenciados o personas así de bien. Entonces, yo creo que si usted se dedica a hacerle bien, Dios nunca nos va a abandonar, Dios nos va a bendecir siempre. Entonces, hay que seguir los pasos buenos. Yo sé que también en nuestro medio hay personas también como que tratan de corromper a la sociedad, pero no hagamos caso a ellos. Tratemos de fijar una meta que valga la pena y que sea para el beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias por el tiempo que me otorgaron y un saludo para cada uno de ustedes y que Dios los bendiga, los bendiga siempre. Muchas gracias. Gracias por esos aplausos. Agradecerle al profesor Salido por ese granito de arena que ha aportado en la educación de la juventud del cojovano. Sabemos que la educación es nuestro pasaporte al éxito y dependerá de cada uno de los estudiantes o de cada una de las personas si lo quiere lograr o lo quiere dejar a mitad del camino. Así es que ánimo, jóvenes y señoritas, a luchar por ese sueño que siempre han anhelado en la vida. Seguidamente tenemos la intervención del presidente del COCODE. Estamos hablando del ingeniero José Aníbal García Zitanga. Por lo que les ruego recibirlo con fuertes aplausos.